Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Café con Aroma de Mujer. Vamos a hablar del capítulo 67. Como ya esperábamos, Sebastián se enojó mucho con Gaviota por haberle escondido a su hijo, pues obvio, es un tema muy delicado. Luego, en ese momento llegará a casa Leonidas y encontrará a Sebastián discutiendo con Gaviota. Leonidas le dice a Sebastián que qué vino a hacer a su casa. Él le responde que vino tal vez porque así la vida lo quería, que quería que pudiera descubrir a su hijo ya que nadie quiso decirle nada, tratando de enfrentar a Leonidas. Luego Leonidas le dice que ese no es el momento para hablar de eso. Pero no sabemos cómo terminará este momento entre Sebastián y Leonidas. Sabemos que estos dos no se la han llevado muy bien desde que Leonidas empezó a coquetearle a Gaviota, pero ahora mucho menos, sabiendo que Leonidas también sabía el secreto de Sebastián y no fue capaz de contarle nada, sabiendo que era algo tan importante. Pero Sebastián no se puede enojar con Leonidas porque la única responsable de que él supiera esto era Gaviota y si ella le decía a los demás que no quería que él supiera, todos tenían que respetárselo porque la mamá era ella. Al día siguiente Sebastián busca de nuevo a Gaviota. Ella le cuenta que se va para el pueblo. Él le dice que cómo así, que entonces va a haber mucho menos tiempo a su hijo. Y al parecer se enoja, como que luego se va a un bar y se pone a tomar y dice que eso nunca se lo va a perdonar. Al parecer es a Gaviota, porque sí, tristemente. Tras de que él tuvo que descubrir que tenía un hijo solito, ella ahora se va lejos. O sea, eso no se hace. ¿Ustedes qué opinan, señores? Déjenmelo saber en los comentarios.